Oh, Señora y Madre Nuestra, Virgen de tantos rostros y tantos nombres, que aquí eres infinitamente amada como tu pasuca acupé, te consagramos el Paraguay, corazón de América, con todos sus habitantes, ten bajo tu amparo constante a la Iglesia de Cristo aquí presente, a los gobernantes y a todas las familias, protege también a todos los paraguayos y paraguayas que tuvieron que emigrar y aúne la distancia y con tantas pruebas no se olvidan de ti, ayuda Virgencita Serrana a que todos podamos experimentar la infinita misericordia de Dios para que como discípulos misioneros de tu Hijo Jesucristo podamos construir una nación santa inspirados en el Evangelio donde reinen la solidaridad, la justicia, la verdad, la alegría y la paz y logremos la reconciliación tan anhelada para todos los hijos de esta bendita tierra guaraní. Amén. Cuarto día María en la presentación de Jesús en el templo María y José fueron al templo para ofrecer al niño Jesús En este gesto se enmarca una actitud de profunda docilidad y humildad de una vida comprometida con el recto cumplimiento de la ley El anciano Simeón, hombre justo y piadoso, recibe gozoso a Cristo como luz que ilumina a todos los pueblos como esperanza de todo hombre su encuentro con el Salvador Hagamos un momento de silencio y reflexionemos ¿Podemos cultivar en nosotros la justicia y la piedad? Es decir, los valores enseñados por Simeón ¿Vivimos el arrepentimiento por nuestras acciones diarias que no agradan al Señor con la profundidad necesaria para poder alcanzar la salvación? Hoy, recordando la presentación del niño Jesús en el templo Recemos por la reconciliación con Dios para llegar a la vida eterna Señor, Tú que fuiste llevado al templo por María y contemplado por los ojos justos de Simeón permite que los hombres puedan alcanzar la vida eterna mediante Tu salvación María, haz que el Señor que es la luz de los pueblos ilumine a los arrepentidos y a los que aún lo desconocen Virgen de Cacupé, ruega por nosotros Caudal de hechizos y de ternura y en tus ojos que son azules como ese cielo que cubre el suelo donde nací Somos Pasos del Creyente Tu nuevo canal católico Seguinos Suscribite ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!